Estoy aquí, ¿me ves? Emén Nago, Ikusten Naushu Presentado y dirigido por Iru Amabi Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil El segundo viernes de cada mes De 1 a 2 de la tarde en Atika FM Estoy aquí, ¿me ves? Emén Nago, Ikusten Naushu Estoy aquí, ¿me ves? Emén Nago, Ikusten Naushu Estoy aquí, ¿me ves? No, Ikusten Naushu No, Ikusten Naushu No, Ikusten Naushu Pasamos nueve casi diez minutos sobre las once de la mañana En este jueves 13 de diciembre del 2018 En este preciso instante te damos la bienvenida al comienzo de una nueva edición de Estoy aquí Me ves en Benagó y Costa en Nausú Programa mensual presentado y dirigido por la asociación Iru Amabi Una asociación que trabaja en torno al daño cerebral adquirido infantil Un programa que habitualmente puedes escuchar mensualmente los viernes aquí en Atika FM Y que movemos al día de hoy jueves para poder adaptarlo en este mes de diciembre En el que dentro de nada dará comienzo la Navidad Bueno aprovechamos para mandarte un cordial saludo si ahora mismo pues te encuentras Escuchándonos en directo a través de la FM sintonizando el 106.4 en tu radio en Pamplona Un saludo también que te hacemos llegar si te encuentras escuchándonos en directo A través de internet en atikafm.com o a través de la aplicación de Atika FM Y saludos también si nos estás escuchando a través de los podcasts Los programas emitidos que colgados en internet puedes acceder a ellos a través de atikafm.com Deseando que nos permitas acompañarte en directo hasta las 12 del mediodía Para ello tienes una anfitriona de lujo, ella es Mar Marugarte Mar, ¿estás por aquí? Hola, estoy aquí, ¿me ves? Hola, soy Iruamavi Buenos días a todos Aquí desde la Radio Solidaria y Atika FM Llegamos a nuestro séptimo programa Y sí, llegamos a Navidad Y hoy pues vamos a hacer un programa feliz Sí, feliz Lleno de buenos deseos para los niños, para las familias de Iruamavi Y para muchos niños y más familias que tienen daño cerebral adquirido infantil Estamos muy cerca, muy cerca de Navidad Y bueno, cerca de esos días de ilusión, preparando el programa Pues pensé, digo, pues vamos a dejar de hablar de profesionales Y vamos a, no sé, tenemos más cuerpo de carta de Papá Noel De Reyes Magos, de Olenchero Y tenemos para todos además, ¿eh? Así que seguiremos hablando de daño cerebral, de profesionales, de sus dificultades Hoy no Hoy vamos a escuchar las cartas de buenos deseos Peticiones que hemos recibido de niños, de papás, de hermanos, de abuelos, de tíos, de primos Tremendo, ha sido tremendo preparar este programa Me lo he pasado, bomba He disfrutado muchísimo Y es un programa muy especial Queridos Reyes Magos Me gustaría pediros que los niños de Iruamavi puedan sentirse comprendidos por los demás Nosotras intentamos hacerlo con nuestro ritmo Pero a veces no le hacemos caso Y nos gustaría, con vuestra ayuda, cambiar eso Para ello, quisiéramos pediros que traigáis este año un poco de empatía Para todas las personas, niños y también mayores Para que de esta manera podamos hacer entre todos que los niños con daño cerebral Adquirido se sientan como un niño o niña más Nuestro mayor deseo para todos los chicos y chicas de Iruamavi Es que sigan rodeados de personas que velen por ellos Y les den tanto amor como ellos emanan A ti Aquiles especialmente Te deseamos desde Canarias Que sigas con esa luz en tu mirada La ternura de tu ser Y esa fuerza innata Que te ha hecho crecer Y que cautiva donde quiera que vas Mucha fuerza, campeón Y gracias por ser parte de nuestra vida Yo pido a los lencerios y a los reyes Que todos los niños de Iruamavi estén bien Y sobre todo bien Queridos reyes magos Querido papá Noel Y querido lenchero De parte de mi perro Pozor Os quiero pedir una cosa Y es que me ha dicho que él quiere ser perro de terapia Para los niños de Iruamavi Dice que sabe hacer muchas cosas Pero hay dos que se le dan muy bien Y una es escuchar los secretitos Que los niños de Iruamavi le cuentan Y la otra es que sabe darles mucho cariño Y ser el mejor de los amigos Solo quiere echar una mano Bueno Una pata Le vais a ayudar ¿verdad? Muchas gracias Buenos días Sacha Hola, buenos días Bueno, lo primero es que me han chivado Que es tu cumpleaños Feliz cumpleaños Muchas gracias Bueno, pues el Bueno, nos encanta tu llamada Y queríamos que nos dijeras Porque Bueno, ya sabemos que tienes una niña Con daño cerebral adquirido Que es preciosa Y me gustaría que, bueno Que dieras una carta A tus deseos A los Reyes Magos A Papá Noel Lo que vosotros tengáis Bueno, por costumbre en vuestra casa Y que, bueno Que sea, lógicamente Para vuestra hija Y para todos los niños Que tienen un daño cerebral adquirido infantil ¿Vale, Sacha? Sí Venga, adelante Mira, mi carta para los Reyes Magos Es pues que haya un plan estatal Para estos niños con daño cerebral adquirido Que tenga la financiación necesaria Para que todos tengan accesibilidad A un programa de rehabilitación Después de que se produzca el daño Y hayan podido Pues en muchos casos Salvar la vida Porque ha habido Conozco a niños Pues que tienen tumores cerebrales Ictus Sí Y lo primero es eso Salvar la vida Y luego pues Pues rehabilitarlos Y que Que sea Pues Que consigan tener una vida independiente Y Y lo más normal posible Y bueno Esto es una cosa Muy a largo plazo, ¿no? Y necesita pues de recursos Que Que pues estamos luchando Para Para que Los proporcione A nivel estatal O Autonómico O local Alguien Para que Todos aquellos que Que lo necesiten Puedan Puedan ser atendidos Y recibir todas las terapias Que Que sean necesarias En cada caso Bueno, ahí estamos Lo primero para todo eso Es visibilizar Y que La sociedad se entere Que existen estos niños, ¿no? Que es una parte Que tenemos dificultad Para que se reconozca Y que la gente conozca Que el daño cerebral Adquirido infantil Existe, ¿no? Sí, correcto Hace poco Pues vi en las redes sociales Un vídeo vuestro De una intervención De Ido Amabi En el Congreso de los Diputados Donde decíais que Había 250 casos Al año De Cada 100.000 niños Y bueno Y bueno Es una cifra Que me sorprendió muchísimo Porque no No la conocía Y No sé Nosotros hemos tenido La suerte De poder De entrar En la unidad De daño cerebral Del niño Jesús Sí Que creo que solo tiene 20 o 20 y pocas plazas Y ambulatorias Además Sí Entonces estamos Yendo ahí Llevamos Estamos ya en la fase final De la rehabilitación Porque son 18 meses Sí Y precisamente ayer Me comunicaron Que Que ya estamos llegando Al final Entonces pues Pues bueno Es 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 algo que Que es de valorar Que el embrión Está ahí Es algo que Que ya tenemos En el niño Jesús Y que quizás Copiándolo En otros hospitales De otras De otras ciudades De otras Comunidades Regiones de España Pues evitarías El tener Que 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 las familias Se tuvieran que Desplazar a Madrid Y hacer ahí Noches En Fuera de casa ¿No? Y Eso es un También es una Es un Un concordio Bastante importante Pues ese deseo Me encanta Porque es el deseo Que tenemos Todos Vamos a pelearlo Sacha Vamos a pelearlo Muchísimo Porque creo que Nuestros hijos Y desgraciadamente Los que vengan después Se lo van a merecer Y no nos vamos A conformar Con 18 meses Hay que trabajar Con los niños Hasta la edad adulta ¿Vale? Exactamente Y bueno Luego también Otro campo En el que Pues creo que Deberían De Ponerse más medios Pues es en el Ámbito De la enseñanza ¿No? Para que Bueno Todos estos niños Una vez Puedan ser Incorporados A su vida normal En En colegios Que tengan Los recursos necesarios Para que ellos Puedan Seguir un poco En el cole Pues unas Unas terapias Lo más adaptadas Posibles a ellos Y que se les titule Como Como se merecen Porque son todos Unos guerreros Y unos luchadores Oye pues muchísimas Gracias Sacha Que feliz navidad Que feliz navidad A vuestra niña Y a vuestra familia Y seguiremos peleando ¿Vale? Muchas gracias Igualmente a todos Feliz navidad Feliz navidad Y feliz año nuevo Gracias Sacha Venga adiós Queridos reyes magos Deseamos que todas Las personas mayores Nuestros profesores Y compañeros Recuerden que Los niños de Iruamavi Como todos los niños Del mundo Queremos tener Muchos amigos Para jugar Y un montón De regalos Queridos reyes magos Deseo El apoyo De las instituciones Para que nuestros Niños de Iruamavi Consigan Una atención integral Que cubra Sus necesidades Queridos reyes magos Los niños de Iruamavi Queremos que traigáis Muchos regalos A todos los profesionales Amigos y familiares Que con tanto cariño Nos cuidan Yo deseo Para los niños De Iruamavi Que tengan el amparo Y la protección Por parte de sus familias Para compensar El abandono De las instituciones Bueno Estáis viendo Bueno Estáis viendo No Estáis escuchando Los audios De deseos De cartas A los reyes A Papá Noel O a Olenchero Dependiendo De cada casa Y a donde se acostumbre Enviar la carta ¿Os dais cuenta? Que lo que se pide Es amor Se pide empatía Comprensión Fuerza Hasta se ofrece A Pozor Para hacer terapias A los peques Se pide amistad Se pide asistencia pública Para la neurorehabilitación Se piden equipos Multidisciplinares Se pide apoyo De las instituciones Para la atención integral Y también piden regalos Para los profesionales Que cuidan A todos estos niños Bueno Salvo una peque Que ha pedido regalos Los regalos físicos Todavía no los he visto Queridos reyes magos Os doy las gracias Porque a mi querida nieta Valeria La operaron Del síndrome de Rasmus En el niño Jesús Y todo fue muy bien Ahora Gracias a su fuerza De voluntad y tesón Se recupera estupendamente Dándonos un gran ejemplo De superación Querido papá Noel Que Te quería pedir Que habrá mucho Respeto en los niños Y nos respetemos Y no nos peleemos Ni nada Y nos quedamos Queridos reyes magos Soy la mamá de Valeria Una niña luchadora Y soñadora De 7 añitos Diagnosticada Con síndrome de Rasmusen Primero Quería daros las gracias Porque este año Podremos celebrar Las navidades en familia Sin crisis epilépticas Y sin ingresos En la UCI En segundo lugar Quería daros también Las gracias Por todos los voluntarios Que desinteresadamente Animaron a nuestra hija Cuando estaba hospitalizada Con esa ilusión Y ese cariño especial Que se les caracteriza También a los voluntarios De asociaciones Que nos siguen dando Rayos de luz Cuando estamos En un túnel Lleno de oscuridad Gracias a esas Fabulosas personas Que siempre consiguen Sacaros los niños Una sonrisa Y por último Quería pediros Que el sueño De una bailarina Continúe a lo largo De su vida Con esa fuerza Y esas ganas Constantes de superación Un beso fuerte Virginia Pues deseo que Nadie Haga daño Y no le haga daño A Marta Y deseo que Que se cure La pupa de Marta De la cabeza Yo no prometo En este programa No llorar Mirar que he oído Los audios Un montón de veces Y que Bueno Que se pida Protección De las instituciones Respeto Que no nos peleemos Que nos queramos mucho Y encima Se pide La gente Da las gracias A los profesionales A las asociaciones Se piden Que se cumplan Los sueños Los sueños De una bailarina Y yo pues Como que Fernando Pon un poco de música Porque no puedo seguir Música 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 Yo deseo para los niños De Iruamabi Estas navidades Es que tengan Unos padres Con mucha fuerza Y con las mismas ganas Que tienen ellos De superación Deseo A todos los niños De Iruamabi Y a mi primito Aquiles Que pasen Buenas navidades Y que les traigan Muchos regalos Los reyes Y el lanchero Un beso Para todos Queridos Reyes magos Mi hijo Que se ha portado Muy muy bien Tiene daño cerebral Adquirido Y pese a la magnitud Del diagnóstico No tenían plaza Para rehabilitar En el centro base Donde nos derivaron Donde nos derivaron Los médicos Tampoco había plaza En una asociación De APACE Durante seis meses Estuve dando Estimulación En casa Así que les pido De favor Un centro De rehabilitación En los hospitales En los centros De salud Y pido más Profesionales Para el centro base Para que ningún niño Se quede sin plaza Como el mío Pese a portarse Muy bien Queridos Reyes magos Os quiero Os quiero pedir Que los niños De Iruamavi Todos Se recuperen Sobre todo Mi hermano Aquiles Por favor Amén Amén Bueno, ¿qué seguimos pidiendo? ¿Habéis visto que seguimos, no seguimos pidiendo, no pedimos juguetes? Seguimos pidiendo protección en las instituciones, respeto, no peleas, que nos queramos mucho, superación, fuerza, gratitud, y otra vez gratitud, y gratitud a los profesionales. Se pide que no se haga daño, que se cure la pupa de la cabeza, de Marta, ganas de superación, deseos de buenas navidades y muchos regalos. Por primera vez se ha pedido los regalos, y terapias públicas, y plazas para rehabilitación. No tiene narices que los niños que tienen un futuro por delante entre los 4 y 6 años y 16 no tengan cobertura sanitaria pública para rehabilitarse. Buenos días, Yolanda. Buenos días, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! Hola, Yolanda. Hola, ¿buena? ¿Se me viene? Buena, vuelvo a repetir, ¡qué sorpresa! Sí, sí, bueno, estaba escuchando el programa, no pensaba que me podría conectar, pero aquí estoy. Bueno, pues quiero que me cuentes tu carta. ¿Puedo articularla emocionada? O sea que... Cuéntanos qué deseas para los reyes y para Iruamavi, por fa. Bueno, si puedo articular palabras, porque estoy emocionada perdida, pues me gustaría, no sé, decir, llenar de deseos a toda la gente, agradecer a todas las personas que están en Iruamavi, y agradecerles de todo corazón porque, bueno, a ver si puedo hablar. Porque ya que empezamos hace 5 años, no está sirviendo en vano, poco a poco se nos va viendo más, que era uno de nuestros objetivos, se va conociendo lo que es el daño cerebral infantil, y estamos aquí, se nos está viendo, y quiero llenar de deseos a las familias que, bueno, que poco a poco lo vamos consiguiendo. Claro que sí, claro que sí. Y además tenemos... Oye, que lo tengo que decir, que es el programa que una de nuestras almas de la asociación, que es nuestro angelito, que es la trabajadora social, María, ayer tuvo un bebé. Sí. Entonces, bueno, tenemos un nuevo miembro que va a pelear muy fuerte por Iruamavi, ¿eh, Yolanda? Eso es. Y simplemente, bueno, agradecer a todas las familias que tenemos que estar unidas, que yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza, y yo creo que tenemos que luchar unidos para que, bueno, pues nuestros derechos sean reconocidos, ¿no? Y lo consigamos, así que ese es mi deseo para este año y para los años venideros. Que poco a poco, lo que digo, pues ya va habiendo centros en los que se va atendiendo a estos peques. En Navarra, 12 niños ya han empezado el camino este tortuoso, ¿no? Que llevamos todas las familias una vez que salimos de la fase aguda. Pero, bueno, están acompañadas y se va a hacer un camino un poco más llevadero. Hombre, la verdad es que... Un abrazo para todos y mucho ánimo. Muchas gracias, Yolanda. Y bueno, pues feliz Navidad, Oriona, que te aburte de Riona, a todos, a pasarlo muy bien estas fechas, que es para eso. Y un besazo muy grande a ti también, Mar, Fernando, a todos los que hacen el equipo de Attica FM, que son geniales. Feliz Navidad, Yolanda. Igualmente. Isara y toda su familia, os deseamos que el 2019 sea un año muy positivo para todos los niños con DFA. Que recibamos toda la ayuda que necesitamos y que avancemos positivamente para llevar una vida plena y feliz. Sorionac, Etaurte Berrión. Deseo que todos, deseo para los reyes que todos, los de Iroamavi, estén bien y sobre todo mi hermano, que para mí es especial. Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, soy Carmina, la mamá de Maki. Maki está operada hace cinco años de hemisferectomía por Rasmussen. Y lo que quería era, por favor, ya que estáis tan cerquita de Jesús, que le dierais las gracias, porque Maki superó la operación y entró muy, 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 muy malita. Y no pensábamos que lo superara. Y como estáis tan cerquita de Jesús, quiero que también le deis las gracias por su madre, la Virgen María, que tanto nos ha ayudado durante la enfermedad y las seis operaciones que ha sufrido Maki. Quiero daros las gracias también, primero por hacer de intercesores frente a Jesús y que le deis las gracias también nuevamente, porque Maki nos alegra la vida cada día, con esa sonrisa, con la que lucha y pelea y se esfuerza por recuperar cada día, cada minuto y por rehabilitarse. Y también, por último, quiero que, por favor, le digáis a Jesús, a María y a José, que la familia Márquez Coloma les quieren muchísimo. Muchas gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar. Queridos Reyes Magos, estas Navidades os quiero pedir que a los niños con daño cerebral adquirido, todo el mundo los trate bien y que ellos no se rindan nunca, que pueden hacer todo lo que se propongan. Bueno, seguimos escuchando buenos deseos, deseos de ayuda, recuperación para los niños de Iruamabi y que han sufrido un daño cerebral adquirido, deseos de positividad, de felicidad, dar las gracias a Jesús y a la Virgen y cartas de gratitud por la alegría, por el esfuerzo. Sí, mucho esfuerzo, un esfuerzo extra que hacen estos niños y sus familias por ser reconocidos, por ser reconocidos primero en sus mínimos derechos de asistencia sanitaria, porque los quieran en los coles, porque los reconozcan, porque sepan cómo son, quiénes son, cómo se comportan. Simplemente piden inclusión y piden tener una vida normal, como un niño más. A Inmar y toda su familia deseamos para los niños con DCA que las instituciones se impliquen con nosotros y nos presten toda la ayuda que necesitamos. Que la sociedad sea solidaria y nos acepte como somos, que todo ello contribuya a tener una vida digna, que todo ello contribuya a confiar en un futuro esperanzador. De todo corazón, muchas gracias a todos los miembros de Iruamabi y especialmente a la dirección. Hola Papá Noel, yo como mamá de un niño que ha sufrido un DCA y se está recuperando muy bien, no te pido nada para nuestra familia. Pero sí te lo pido para cualquier otro niño que sufra un daño cerebral adquirido, que viva en cualquier sitio lejano de la geografía española y no tenga la suerte como nosotros de tener un hospital de referencia como es el Hospital Niño Jesús, donde le puedan atender y darle toda la terapia intensiva que necesita para recuperarse. Lo que te pido es que se cree un centro de referencia nacional donde todos los niños puedan ir allí y reciban una terapia intensiva durante todo el tiempo que les haga falta y que haya una residencia donde sus familias puedan vivir de forma gratuita al lado, ya que con el amor de sus familias ellos van a poder recuperarse. Eso es lo que te pido Papá Noel. Gracias queridos reyes magos. Os doy las gracias porque la operación salió muy bien. Soy Valeria. Ixal de tres años con Somachu. Deseamos para los niños de Iruamabi que puedan hacer las cosas como el resto, que los reyes magos les traigan un montón de sonrisas, ayudas, materiales y sobre todo, sobre todo, un montón de regalos llenos de esperanza y diversión. Un abrazo para todos. Ixal de tres años con Somachu. Pues seguimos pidiendo un buen trato a los niños con daño cerebral adquirido, fuerza para que no se rindan, volvemos a pedir fuerza, lucha, unión entre las familias, reconocimiento de las instituciones, que se implique en estas instituciones, solidaridad social, que se nos acepte tal y como somos. Pedimos un futuro esperanzador. Volvemos a pedir un centro de referencia nacional para todos los niños que hayan sufrido un daño cerebral adquirido. Queridos reyes magos, gracias por mi primita Valeria, que es más fuerte que Rasmussen y que cada día está mejor. Queridos reyes magos, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por poner en mi vida a Valeria. Es una bendición y una campeona que con su sonrisa demuestra que el niño Jesús está entre nosotros y se hace presente con todo el amor, la valentía, el esfuerzo y el coraje que ella desprende. También te doy gracias por su familia, por dejarme ser una pequeña parte de esta gran historia. Y ahora quería pedir tres deseos. Uno a Melchor, para que todos los niños con daño cerebral adquirido infantil superen la enfermedad y sean muy, muy felices, porque se merecen lo mejor. A Gaspar le pediría que ayude a todas sus familias para que tengan a su disposición todos los recursos humanos y materiales necesarios. Y a Baltasar, que si no recuerdo mal, es el rey mago de Valeria, que los sueños de nuestra bailarina se conviertan en realidad. Un beso enorme de esta maestra que tanto os aprecia, Gema. Queridos reyes magos, los niños de Iromavi queremos una sociedad que nos acoja, una sanidad que nos proteja y una escuela que nos integre. Queremos una vida como los demás. Hola, soy Inmaculada, mamá de Irene. Yo soy hermano Manuel. Y yo soy hermano Juan. Pues mandamos este mensaje de felicitación por estas fiestas. Que los niños de Iromavi se lo pasen muy bien y jueguen mucho con sus amigos, con sus familias y que el año que viene sigamos luchando todos los que somos de la asociación por vosotros y que todas las peticiones se hagan realidad. Un besito. Bueno, seguimos pidiendo gratitud, integración, inclusión, esperanza, materiales, medios para su recuperación. Seguimos otra vez de nuevo pidiendo, dando gratitud y gratitud por esfuerzo, por el coraje, por las familias que trabajan por ello. También hay deseos de felicidad y se solicita ayuda para las familias, sobre todo en recursos que necesitan estos niños. Se pide inclusión, sanidad que nos proteja, escuela que les integre, en definitiva una vida como las de los demás niños. Diversión con las familias, con los amigos, deseo de lucha a través de la asociación Iromavi, un mundo sin exclusiones, que no se ignoren sus derechos y fuerza, mucha fuerza para las familias y que se contagie esa alegría y ese espíritu de superación. Queridos reyes magos, este año, para los niños y niñas de Iruamavi, te pido un mundo en el que jamás se sientan excluidos y en el que se les acepte tal y como son, con sus defectos, sus problemas, y con sus grandes virtudes. Si pudiera ser, me gustaría también que en este mundo los derechos de estos niños y niñas no fueran continuamente ignorados. Para las familias de Iruamavi, me gustaría pedirte además un saco lleno de fuerza. Ya sé que de esto nuestras familias tienen mucho, pero todos tenemos malos días y estoy seguro que para esas ocasiones a todos nos vendría de maravilla poder coger una poquita fuerza extra del saco. Queridos reyes magos, este año quiero pediros que todos los niños que tengan un daño cerebral adquirido se contagien de la sonrisa y capacidad de superación que nos ha enseñado mi sobrina Valeria Benito, que supera cada día el síndrome de Rasmussen. Muchas gracias y espero que este año se cumplan vuestros deseos. Querido papá Noel, mi hermana Julina tiene un daño cerebral adquirido porque estando conmigo tuvo un infarto. Yo quiero darte las gracias porque en el Hospital Niño Jesús la están ayudando a ser como era. Solo te pido que todos los niños tengan la misma suerte que ella. Muchas gracias, Miguel. Ander, Noa, María y Gorka desean para los niños de Iruamavi que este 2019 sigan teniendo muchísima fuerza y muchísima ilusión para continuar con su lucha. Ánimo, Gustiei. ¿Deseos para los niños con daño cerebral adquirido? Tengo muchos deseos para ellos. Espero que el año que está a punto de comenzar sea su año. Sea el año en que dejen por fin de ser invisibles. Sea el año en que todas sus necesidades de tratamiento y rehabilitación sean por fin cubiertas por la sanidad pública. Sea el año en que la sociedad deje por fin de mirarlos con indiferencia, miedo o rechazo. Son niños. Niños con necesidades y capacidades diferentes pero sobre todo niños valientes y extraordinarios con muchas cosas maravillosas que aportar al mundo. También deseo que Iruamavi nos siga acompañando en este difícil y duro camino que nos ha tocado recorrer y que no nos dejen nunca de la mano. Gracias por crear esta familia. Gratitud e igualdad para todos los niños con daño cerebral adquirido. Que tengan las mismas oportunidades. Que sigan teniendo fuerza e ilusión para continuar con la lucha. y que dejemos de ser invisibles. Que se cubran las rehabilitaciones. Que no se les mire con rareza, con rechazo. Y que Iruamavi siga ayudando y apoyando a estos niños. Son deseos de corazón. Son deseos de necesidad. Son deseos de lucha y son deseos muy requivindicativos. Espero que nos escuchen. queridos deyes magos os pido que los niños de Iruamavi que sean felices. Este era un niño que vivía muy feliz y cada año recibía los mejores regalos de Santa Claus. Sin embargo, tenía un amigo que nunca tenía una sonrisa en su cara que estaba triste. Andaba callado y pensativo. En una ocasión le preguntó qué juguetes le había traído Santa en Navidad. Pensando que así se animaría y cuando vio la tristeza en su rostro supo la respuesta. ¿Cómo podría ser? Se preguntó el niño que no entendía por qué Santa Claus se había olvidado de su amigo. Así fue como al año siguiente se propuso esperar a Santa Claus y preguntarle si no tenía suficientes regalos para todos los niños del mundo. Puntual con las campanadas de las doce el niño sintió los cascos de los renos patear sobre el tejado de su habitación. Se lanzó a correr y justo a tiempo para entrar y ver a Santa Claus saliendo de entre las cenizas y los troncos. El niño que estaba fuertemente decidido preguntó a Santa Claus Santa Claus ¿acaso no tienes suficientes regalos en tu saco para todos los niños? Mi amigo el año pasado no recibió nada así que este año yo le cedo mis juguetes. El viejecillo miró consternado al niño y le dijo querido eres un niño muy dulce y muy bueno es por eso que cada noche buena esta es una de las primeras chimeneas que visito. Lo cierto es que mi saco es mágico dentro de él guardo millones de juguetes para todos los niños del mundo pero a pesar de que visito a cada niño y a cada niña no siempre puedo dejarles juguetes en algunos hogares encuentro otras necesidades por lo que mis juguetes no son suficientes para cambiar su vida. Viendo que el niño seguía esperando el resto de la explicación Santa Claus continuó a esos niños que tienen otros deseos les doy el mejor regalo que tengo para dar en mi saco también cargo amor energía valentía lucha esperanza y rezo junto a sus camas para que reciban el próximo año la alegría del espíritu de la Navidad. El niño comprendió entonces que Santa repartía diferentes tipos de regalos y decidió que él también podía ayudar a su amigo por lo que exclamó pues yo también voy a ayudar a mi amigo compartiendo mi alegría y mi amistad con él a lo que Santa Claus le contestó con una sonrisa tierna y desapareció. y No siempre les pedimos a los reyes o a Papá Noel o a Lenchero juguetes, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de que en casi todos los audios prácticamente todos nadie ha pedido juguetes para los niños con daño cerebral adquirido? Ni para los niños de Iruamavi. ¿Qué hemos pedido? Pues yo voy a escribir también mi carta a los reyes. Y yo lo que pido para los niños y niñas con daño cerebral adquirido, para los niños de Iruamavi y sus familias que sigan con esa luz y esa alegría que les hacen diferentes porque irradian bondad y decisión. Y también pido que Iruamavi pueda seguir creciendo para ayudar a estos niños y a estas familias para que el presente sea justo e inclusivo y que el futuro nos haga formar una sociedad que dé las mismas oportunidades a todos. Nuestro futuro. Vamos a invertir en ellos. Nos volvemos a encontrar ya en enero y nos veremos con nuevas ilusiones en Radio Solidaria Ática FM. Magos, os quiero que los niños de Iruamavi que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!